Hola amigos, yo soy Katherine Martínez y si quieres enterarte de lo mejor del arte y del espectáculo te invito a que te quedes conmigo porque esto es En La Onda, empezamos. Y empezamos, llenos de amor y dulzura y es que el guapísimo cantante y actor venezolano Gabriel Coronel y la modelo Daniela Ospina confirmaron que son novios. Tenemos una amiga en común que nos juntó, así dijo Coronel quien en realidad no deseaba iniciar una relación y estaba concentrado en su carrera, pero Ospina logró flecharlo a primera vista. ¡Qué belleza este par! Causó impacto total. Así es señores, y es que Farruko al final de uno de sus shows en Miami comenzó a predicar la palabra de Dios y pidió disculpas por algunas de sus letras obscenas y violentas. ¿Qué tal? Farruko ahora prefiere que le digan su nombre real, Carlos. Dice que se sintió tocado por Dios y ahora en adelante sus shows serán de esta manera. ¿Qué les parece? ¿Irían a un show de Farruko? Y en la onda del séptimo arte, la película de Batman asegura su estreno en China, lo que parece ser un poco raro entre las películas de Hollywood en los últimos tiempos. La última entrega de Batman está preparada para presentar una versión totalmente nueva del famoso superhéroe. Mientras la expectativa crece, se dice que será el mayor fin de semana de estrenos de una película de Batman en el país. Estoy segura que será un éxito total. ¿Indirecta hacia Anuel? La nueva canción de Karol G junto a Becky G titulada Mami se estrenó hace unos días y por supuesto los fans de Karol G notaron que en la letra de la canción, lo bichotto se refiere a su ex Anuel y a su nueva relación con Yailin, la más viral. Dejando claro que Anuel quiso volver con Karol pero tuvo que morir en el intento. ¿Qué tal? Definitivamente este cuento de desamor ha dado mucho de qué hablar. ¿Y ustedes ya escucharon Mami? Y para culminar con nuestro top 5 de noticias del día de hoy, definitivamente entre estos dos se acabó el amor. La cantante Belinda anunció públicamente a través de sus redes sociales la ruptura de su relación junto a Christian Nodal. Aún no se sabe el motivo de su separación pero Belinda dice sentirse afectada y que serían días difíciles para ella. Por otro lado, Nodal pidió respeto a sus fans y a la prensa. Sin duda alguna, qué triste noticia. Hemos terminado con las noticias por el día de hoy. No te olvides vernos todos los lunes y viernes por Venezuela News. Y recuerda que si no estás en la onda, no estás en nada. Nos vemos.